Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo Tu cadera es la mía, pum, hace de un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es que viene con romantismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En el estático todos somos iguales Desde bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En el estático todos somos iguales Desde bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Sigue bailando, mami, no pare Sigue bailando, mami, no pare Uno, dos, tres Let's go Let's go J Balvin, man The business Sky Rompiendo el ajo Mostly Let's go Bulletin Fat Let's go 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 mehr Com o Rights X Order Order Sigue bailando ya Ya, let go, let go, let go, let go, come on D.K.Tour